hola mis chulas buenos días como están espero que estén bien quiero darles las gracias a todas por las oraciones a mi hija gracias a todas por los mensajes bonitos que me dejaron ya está mejor poquito mi hija la tenía en san antonio y este tuve a desde el sábado domingo lunes hasta el martes la saqué hasta ayer la saqué del hospital y éste ya te agradezco en la casa ya me viene me viene ayer sé que tengo una persona cuidándola en la casa y ahorita ya está mejor y que andamos mi gente toda cansada tengo sueño todavía no recupero el sueño llegué y como en hospital está bien frío allá me duele como la garganta con mi pecho pero me he hecho me he hecho tres calientes remedios y ya esté pues ahí vamos a ver si ya se me quita ahorita la preocupación por mi hija a ver si primeramente dios el único que yo le pido a dios que se ponga bien mi hija porque hay mujeres que uno hace uno da la vida por sus hijos pero primeramente dios ya se pone bien y este no hay más que ponernos en manos de dios y este puesto con el pendiente ahorita a ver que no baja la guardia para que se haya tomando sus medicinas y me viene porque tengo que trabajar tengo que trabajar como quiero porque yo ahorita no va a poder trabajar tarde comprando sus medicinas y todo eso y luego las medicinas están carísimas pero chale ganas mujeres y aquí andamos ando cansada dando torcida de mi espalda ay no pero aquí andamos y ahorita con esa con esas enfermedades del virus esa que anda dios mío ya uno con miedo mujeres pero aquí andamos y llegué anoche llegué anoche de austen cansada todavía siento que no recupero me sueño pero muchísimas gracias a todos por el ánimo por las bonitas palabras que dios me las bendiga y ahí estamos voy a seguir voy a hacer este seguir con mis vídeos las quiero mucho y cuídense muchísimo por favor cuídense muchísimo si salen pues pongan su mascarita pero pues uno pasa con sus mascaritas me entiende y no esté pues es enferma pero como quiera que tener hay que tener este precaución tomen muchos remedios calientes háganse remedios calientes porque a mí como me dolía me dolía aquí sentía y me dolía y este pues me está diciendo el té y este puse ahorita en la mañana ajo a hervir con sal hice gárgaras ya como que se me quedó algo y este pues ahí estamos mujeres las quiero mucho que dios me las bendiga y aquí ando voy a ponerme a trabajar más quería darle las mil gracias a todos por sus oraciones y por todo su apoyo que dios me las bendiga